Hoy pintaremos unos sneakers del Joker de Joaquin Phoenix y lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestro dibujo y empezar a delinear. Iremos agregando la pintura con diferentes tonalidades poco a poco hasta que lleguemos al resultado que nosotros estamos buscando. Este gran personaje que ha causado historia dentro del cine. Una vez que estamos contentos con el personaje vamos a agregar diferentes tonalidades alrededor de todo el par. Como lo pueden ver usamos las tonalidades de este personaje, colores como verde y guinda. Y así es amigos como tenemos el diseño final, la verdad se ve bastante padre este diseño y en unos Air Force One lucen muchísimo.